Seguimos en el 14º Seminario Pymes Buenos Aires y decíamos recién de estar conversando con Martín Tetás y Eduardo Finanza que nos íbamos a abocar de lleno a la situación de las pymes. En concreto, vamos a estar hablando ahora y le damos la bienvenida a Andrea Zinnik, que es la Secretaria de Servicios de FECOVA, la Federación del Comercio y la Industria de Buenos Aires, para estar hablando precisamente de cómo están. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar hoy con nosotros. No, el gusto es nuestro. Antes que nada, bueno, un diagnóstico de este momento. Sabemos que estamos en una foto complicada por las restricciones de la pandemia. ¿Qué nos podés decir de cuál es el impacto que están sintiendo en este momento de lo que estamos viniendo por lo que fue la primera ola y ahora con las nuevas medidas? Con lo que viene. Bueno, nosotros, digamos, la pandemia la empezamos a tomar con un sistema, digamos, tributario, con una debilidad estructural económica y financiera de las pymes, ¿no? Teníamos 163 impuestos, de los cuales 40 nacionales, 40 municipales, teníamos, digamos, un montón de impuestos que abogaban un poco a la pyme, ¿no? Y también eso nos tocó, digamos, entrar en la pandemia. Cuando entramos en la pandemia, desde la Federación de Comercio e Industria nos tuvimos que poner a trabajar muchísimo en ver cómo nos adaptábamos a la situación en forma muy rápida. Y fue muy, muy duro, porque en realidad nosotros se cerraron aproximadamente 20.000 comercios en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es muchísimo, muchísimo. Entonces, había que atacar, por un lado, la emergencia, porque una pyme que se cierra no se abre más. Entonces, tuvimos que trabajar muchísimo para poder sostener el empleo de esas personas. Por otro lado, también ayudarlos a reconvertirse, porque si bien hay más de 20.000 que se cerraron, también hay aproximadamente 5.000, 6.000 que tuvieron que reconvertirse. Entonces, vos le tenías que enseñar de qué manera podían adaptarse, subirse al online, ver de qué manera hacer una transformación digital, el teletrabajo. Y este efecto no fue igual en todos lados. Nosotros, por un lado, tenemos barrios que pudieron sostenerse, porque también tenemos que decir que algunos comercios barriales empezaron a trabajar. Pero tenemos zonas muy, muy complicadas como el micro y el macrocentro. Entonces, en el micro y el macrocentro, lo que organizamos del comité de crisis es una mesa, una mesa para trabajar en diferentes alternativas. Empezar a proponer, porque siempre desde FECOMA nosotros tenemos una actitud de ponernos adelante del problema y ver cómo lo podemos solucionar. Y trabajar con el ejecutivo para generar herramientas concretas de solución. Entonces, en esta mesa, micro y macrocentro, lo que estamos haciendo es generando alternativas para proponer que estos edificios de oficinas, que estos edificios desocupados puedan de repente ser ocupados como viviendas. O sea, de repente es muy fácil convertir una vivienda en una oficina, pero una oficina en una vivienda es muy complicado. Entonces, tenemos que diseñar algunas estrategias para ver qué puedan ser, por ejemplo, para jóvenes, adultos mayores. O sea, tuvimos que ir haciendo un camino para poder, sobre todo, que no cierren pymes. Porque nosotros tenemos una muy baja natalidad de pymes en Argentina y tenemos que tratar de generar estrategias para que nazcan pymes y que se sostengan en el tiempo. Que por esto que yo te decía del sistema tributario, de la presión, de la carga impositiva, no se pueden sostener. Entonces, tenemos que trabajar ahí. Desde el gobierno hubo medidas que uno podría decir vinculadas con el tema tributario impositivo. ¿Es suficiente? ¿Estuvo bien el foco? ¿Seguimos en emergencia? Las medidas fueron para ayudar a que no se cierren. Y eso, la verdad, que estuvo bueno porque con el ATP muchos pudieron sostenerse y no cerrar. Otros, lamentablemente, cerraron. Nosotros tenemos en FECOBA 200.000 pymes, más o menos, más de 200 cámaras y asociaciones a las que hay que asistir. Y realmente creemos que tenemos que tener herramientas a largo plazo. En realidad, que nosotros podamos trabajar todos los sectores y atendiendo la problemática, la problemática concreta. Obviamente que no es suficiente porque se cerraron 20.000 comercios, con lo cual te digo que es complicado. Lo que hay que entender muy bien es cuál es la problemática. Porque a veces vos generás una herramienta, pero no es la herramienta que necesita ese comercio para no cerrarse. Entonces, tener los datos. Los datos a nosotros nos permiten tomar decisiones. En FECOBA constantemente estamos haciendo estadísticas. Y decimos, bueno, a ver, ¿en dónde tenemos que trabajar? Y las últimas encuestas nos dicen que tenemos que trabajar sobre la baja de la presión impositiva, sobre la baja de la inflación, sobre poder controlar el tipo de cambio. Y también ver cómo podemos acompañar a estos comercios que tienen que ir reconvirtiéndose. A ver cómo podemos acompañar este cambio porque lo que se viene es muy distinto a lo que teníamos. Si una pyme quiere, pospandemia, trabajar como trabajaba en el 2019, olvídate. En realidad lo que tenemos que ver es cómo podemos ayudar a las pymes para entender al nuevo consumidor. O sea, cómo cambiaron estas cosas y desarrollar una ciudad. Nosotros la verdad que tenemos una ciudad sumamente productiva y queremos que nazcan pymes y que permanezcan. Entonces, desde FECOBA siempre vos vas a encontrar que estamos, digamos, viendo en el campo lo que pasa. Vos vas a ver recorriendo comercios, vas a ver reuniéndonos con el Ejecutivo. Constantemente tratamos de escuchar a los socios. ¿Qué pasa? Lo comercial es más evidente para todos, digamos, y me imagino que obviamente no puede ser menos en una ciudad como la nuestra el centro. Pero ¿qué pasa con la industria y con la producción en la ciudad? Con la industria y con la producción en el 2020, el año pasado, nosotros estamos desesperados porque puedan abrir. Era una urgencia que puedan abrir. ¿Qué hicimos para eso? Trabajamos con los protocolos, con todos los especialistas en seguridad e higiene. Porque nadie quiere que se le enferme un empleado. Entonces fuimos muy cuidadosos con eso. Y en realidad estamos haciendo un seguimiento para ver cómo están trabajando y detectamos que en realidad los contagios, los contagios más fuertes, no son en los comercios, no son en las pymes, no son en las fábricas. En las fábricas, incluso yo he tenido entrevistas con algunas fábricas y realmente les pregunté, ¿se te enferma mucho la gente? O sea, realmente, y los protocolos están hechos de una manera, sobre todo porque fueron hechos con especialistas en seguridad e higiene, ¿no? Entonces creo que hay que seguir apoyándolos y viendo, digamos, cómo pueden también, ¿no? Vos me hablas de la producción y me hablas de las industrias. Bueno, las industrias, a las industrias les cambiaron las cadenas de valor. Las cadenas segmentadas que veíamos antes, en este ACDC que te decía, tenemos que empezar a ver que hoy trabajamos en ecosistemas. En ecosistemas locales, regionales y globales. Lo que tuvo esta pandemia es, digamos, llevarnos a una aceleración que tenía que tardar más o menos tres o cuatro años. Bueno, la tenemos ahora. En parte creo que tiene que ver con lo que mencionaste en algún momento del tema de lo digital, ¿no? Exacto. De pasar a lo digital. Y no quería dejar pasar, que te tengo acá, otra transformación que me parece que también es algo de signo de los tiempos y sobre el cual creo que estás trabajando mucho para que nos cuentes qué es lo que ven desde el punto de vista del comercio y la industria en materia de género, ¿no? Y los avances que estás viendo y qué trabajo pensás que hay que hacer aprovechando tal vez este momento de cambio. Bien. Bueno, nosotros en FECOBA tenemos un sector muy, muy activo, que es el sector de mujeres, que está a cargo de Elizabeth Piacentini, que en el 2020 trabajó muchísimo. Y nosotros creemos que las mujeres en esta pandemia pueden sacar algo a favor. Según un estudio de Mastercard de mujeres emprendedoras, decían que el 42% se pudo adaptar a un negocio digital y el 34% encontró un negocio innovador, ¿no? Si bien nosotros sabemos que los datos dicen que hay una brecha muy grande, que en los lugares de decisión no estamos y todo, lo que sí yo te puedo decir es que la mujer tiene algo a favor, las mujeres tenemos a favor, que tenemos la creatividad y la innovación. Yo te puedo asegurar que una mujer, una empresaria que tiene 800 obreros, tiene la misma pasión que una tejedora de randa en Tucumán para, digamos, innovar y crear y pasión por lo que hace. Y yo creo que esa es la fuerza que nosotros tenemos. Necesitamos políticas públicas. Cuando te digo políticas públicas, me refiero a que, por ejemplo, se está trabajando en un anteproyecto de ley del Ministerio de la Mujer para darle importancia a lo que es el cuidado. El cuidado como un trabajo, ¿sí? Porque en realidad vos decís, bueno, estamos en una pandemia, las mujeres están más dedicadas al cuidado, pero ¿quién sostiene al que está cuidando? Entonces, por eso hay un anteproyecto de ley. Y también queremos darle ayuda a las mujeres en el tema del sistema financiero, porque sabemos que el 69% se financia con fondos propios. Entonces, la idea es ver de qué manera nosotros podemos darle herramientas para que se integren, por ejemplo, a las compras públicas, para que se integren al sistema financiero. Y en eso se está trabajando mucho en capacitación, porque si la mujer logra tener autonomía económica, yo creo que ahí empezamos a poder salir de toda esta situación. Por eso creo que la pandemia, en ese sentido, la mujer, como trabaja en forma radial y no jerárquica, hizo mucha red, hizo mucha red, se capacitó, está teniendo más visibilidad. Todo esto que yo te estoy contando tiene mucha visibilidad. Entonces, yo creo que las mujeres tenemos una oportunidad de salir adelante a pesar de todo esto. Pero, digamos, por eso, para decirte sintéticamente, trabajamos sobre la emergencia, sostener los empleos y también sobre que no se enferme la gente y reconvertir. O sea, este tema de tener trámites simples, que podamos acompañar a todos los comercios, las mujeres y todos los asociados de FECOBA, que somos un montón. Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enseguida, si ustedes se quedan con nosotros acompañándonos aquí por cronista.com, vamos a estar hablando sobre estas políticas con Guillermo Merediz, que es el secretario de PYME y Emprendedores. Enseguida, nada más, aquí en el 14º Seminario PYME en Cronista. ¡Gracias!